Bueno Ingeniero, otra edición más de la Fundación como protagonista en este reconocimiento y bueno, ¿qué significa para la institución ya en esta edición número 12 este reconocimiento? Bueno, la verdad que ver el nivel de crecimiento que han tenido los chicos, lo que es la Fundación Argelinta, nacer allá hace 12 años con 40 proyectos y estar encima de los 400, pero con la diversidad de temas a tratar que van desde el maltrato animal hasta la utilización de residuos para la producción de alimentos. Creo que habla a las claras de una potencia extraordinaria de nuestra gente, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, que cuando se sienten incentivados no tienen, digamos, un techo para su crecimiento y eso es lo que nos pone orgullosos para seguir insistiendo en este camino, para seguir dándoles herramientas para que puedan seguir construyendo. Yo, cuando recuerdo y miro la historia y digo que en algún momento nos mandaron a lavar los platos a los investigadores y veo la situación que tenemos hoy, no tengo más que sentirme orgulloso de lo que hemos hecho. Bueno, y también generando nuevas cosas porque a partir de ahora, por lo que vi, un nuevo reconocimiento a los jóvenes, ¿no? Con la participación. Sí, realmente creo que también es muy bien eso porque tenemos que incentivar a la juventud. Saben ustedes que la primera dificultad que tenemos nosotros es en el primer empleo, en el primer desarrollo de la gente que está entre los 18 y los 25 años, por lo cual lo felicito a la gente de la Fundación que me parece que es una mirada certera y extraordinaria de poner un enfoco allí y me parece que es un camino que va a traer una gran expansión. Bueno, y después de este escenario, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es la mirada en este momento con la Fundación y seguir con esto? Bueno, la Fundación, lo decía yo hoy que para nosotros es motivo de orgullo, la realidad que la Fundación ha tenido un impulso extraordinario, nos ha permitido cosas increíbles como el año pasado inaugurar la agencia de Lamba, que tiene 16 millones de inversión por parte de la Fundación, y este año llevar adelante más de 40 proyectos de desarrollo de ilicio, uno de los cuales está ligado también a la mirada que tenemos de la Argentina y del sur argentino respecto a medir el impacto de la desertificación y los procesos ambientales en Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, e integrándolas al territorio. Así que realmente la expansión que ha tenido nuestra Fundación es extraordinaria, el alcance y la inversión que tiene es muy bueno y creo que hay que seguir por ese camino. Un gusto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.